Música Siento la presencia de mi Dios en mi voz Siento el calor, el amor de mi Dios Siento el abuelo sanador, curo sano, sano, curo Siento la presencia de Taita que curo Tomo el remedio que un día me brindó Siento el abuelo sanador, curo sano, sano, curo Y siento el perdón, y siento el amor Del abuelo sanador, curo sano, sano, curo Y siento el perdón, y siento el amor Del abuelo sanador, curo sano, sano, curo Siento la presencia de Taita sanador Tomo ayahuasca que un día me brindó Siento la adhesión con amor Siento la presencia del remedio que sano Veo la luz brillando en mi corazón Siento el abuelo sanador puro, sano Y siento el perdón Y siento el amor El abuelo sanador puro, sano, sano, puro Y siento el perdón Y siento el amor El abuelo sanador puro, sano, sano, puro Y vienen los abuelos a curar con las guayras Y vienen los abuelos a curar con yajea Y vienen con su saber Y con su amor me sanarán Y con su amor me curarán Y con su amor me sanarán Y con su amor me curarán Y con su amor me curarán Y con su amor me curarán Y con su amor me sanarán Y con su amor me curarán Y con su amor me curarán Y con su amor me curarán